Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Esto es Oaxaca en la Mira Y mira Pues ya estamos iniciando Noviembre Y luego viene diciembre Y luego viene enero Febrero, marzo, abril Y ya luego ya se va a ver el 2024 Y cosas muy interesantes En fin Así es esta vida Pero qué rápido se van ¿No? Así es de que Los saludamos en Oaxaca en la Mira Y por supuesto Mira Ya seguramente Ustedes están viendo En cuadro A una Aparte de una bellísima mujer físicamente Hermosa interiormente Una extraordinaria Extraordinaria Mujer oaxaqueña Que ha estado No nada más en la política Sino en muchas cuestiones sociales Y además En Oaxaca Y fuera de Oaxaca Ahorita se las presento oficialmente Pero como Hacemos Oaxaca en la Mira Todos los lunes A esta hora Así es que permítanme saludar A mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De regeneracionpluralidad.com.m Gracias Buenas tardes Gracias Alfredo Como siempre Por medio de Oaxaca Estar con ustedes Es un gusto Y bien Nuestra invitada Ya hablaremos Con ella Bienvenida Muchas gracias Y de la misma manera Pues mi saludo Y Como todos los lunes A mi querido y gran hermano Amigo y maestro De periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Así sea Por siempre Definitivamente Y bueno Hacemos bien Te ayudo Marcelo Con todo Claudia Luego te digo unas cosas Marcelo Ya hablamos Y ahora sí Permítanme presentarles Oficialmente No sabe usted Es válido decirlo En nuestro medio de comunicación Así hace mi corazoncito Porque tenía Muy buenos años De no Poder saludarla Personalmente Verla Además tuve El honor Y el orgullo De que fuera Mi jefa Un buen tiempo En aquellos lares De la política Y Pues indiscutiblemente De que Hoy tiene un cargo Importantísimo Como todos los que ha tenido Y los ha llevado adelante Y por supuesto que Esto es muy importante Porque Como lo están manejando Es tiempo de las mujeres No Para su servidor Las mujeres han sido el tiempo Todo el tiempo Y seguirán siendo Pero hay momentos especiales Así es de que Permítanme presentarle A mi Estimadísima Y querida Ex jefecita Y sigue siendo para mí Ex jefecita María del Carmen Ricardes María Gracias Cornelio Te agradezco mucho Yo también te tengo Mucho cariño Pues son tiempos Que ya pasaron Pero que la amistad El aprecio Y el reconocimiento Siguen vigentes A pesar del tiempo Tú siempre Trabajador Congruente En la comunicación Valiente también Gracias Y para mí Es un honor Estar aquí Compartiendo la mesa Tanto con Don Raúl Castellanos Como con mi amigo Alfredo Martínez de Aguilar A quien los respeto mucho Muchas gracias Admiro y quiero además Gracias Gracias Ahí está Carmelita Ricardes Como quienes la apreciamos La queremos Y la estimamos Y la admiramos Decimos Carmelita Hoy Carmelita Tienes un cargo Como yo lo repito Importantísimo Como los que has tenido Y has sacado Siempre adelante Pero ya platicarás Con mi hermano Raúl Y con Alfredo De cómo viene Este camino La responsabilidad Que ahora tienes Y sobre todo Con miras A este 2024 Que ya está caminando Desde este 2023 Y que está Verdaderamente Pujante Y sobre todo Porque indiscutiblemente Que vamos a tener Por primera ocasión En esta República Mexicana Una mujer presidente Entonces Ese es lo más interesante Pero En estos temas Yo como todo Como todo lo que es Oaxaca En la mira Mira Siempre inicia Mi querido hermano Raúl Quien hoy Este No mejor Que tú lo digas Porque yo iba a decir Que iba a haber Un cambio de De cuestiones Con mi amigo Alfredo Que es el abogado Del diablo Pero este Hoy lo dejamos Lo ponemos Con sus alitas Como angelito Y a ti te ponemos El cuero El ángel de Sochi El ángel de Sochi ¿Cómo se dice hermano? Sí Y así Eso Con todo Oye Claudia Marcelo Pluralidad Marcelo Pluralidad Adelante hermano En verdad Bueno Qué gusto Estar juntos Siempre Déjenme decirles Siempre Hacer Oaxaca En la mira Es un gusto Antes que otra cosa Para nosotros Un deleite Porque Este es un programa Donde no nos vamos En el ámbito Así oficial Acartonado Acartonado Ni con línea Ni con línea Siempre es abierto Y bromeamos Discutimos Debatimos A veces estamos de acuerdo A veces no estamos de acuerdo Pero eso no pasa nada No es creo que así De enriquecer Sin duda En primer lugar Siempre es un gusto Estar juntos Pero hoy en particular Es un doble gusto Por tener la presencia De Carmelita Bueno Yo le llamo Carmelita Todos le llamamos Carmelita Ricardo Déjenme decirles Que Carmelita Nos conocemos De hace rato Ella era una niña Una jovencita Cuando yo ya Ya caminaba Sobre el tema De ser funcionario Pero desde entonces Reconozco su talento Tuvimos la oportunidad Además Y eso es algo Que yo recuerdo Con mucho afecto De ser diputados federales Juntos en la 56 legislatura Ella por el PRI Yo por el PRD Pero eso no fue impedimento Para que siempre pensáramos En Oaxaca Siempre pensáramos En positivo Y siempre tuviéramos Una amistad Y una identidad En objetivos Sociales Y políticos Congruentes Entonces Qué gusto Carmelita Y tercero Diría Como tercer punto Que Además El hecho De las circunstancias Actuales Se ponen En una condición Muy especial Estuve ayer Revisando No soy muy bueno Para el tema De la tecnología Y de las redes Y todo Pero hasta donde Tengo entendido Oaxaca Es ahora El único estado En la república Donde dos mujeres Dirigen Un partido Un partido nacional Bueno La representación De un partido nacional Y creo que ese es Un gran reto Es un gran reto Tienes un gran reto Independientemente De las condiciones Que priven En el país Para ustedes Como Y para ti En lo personal Es una posibilidad De Demostrar Ese gran talento Esa vocación Política Esa emoción Y ese amor Y ese amor Que tienes Por Guajaca Era mucho gusto Gracias Raúl Te agradezco mucho Tus palabras Te reitero Mi cariño Mi afecto Y agradezco Y agradezco Y agradezco la oportunidad De estar aquí Con ustedes Y vamos a los temas Si te parece Primero Todo el mundo Se pregunta ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves tú La elección Del próximo año? Que ya está en curso Obviamente Ya el proceso electoral Está en curso Hay tiempos Da la impresión Perdón Pero así es Por lo menos En medios de comunicación Sobre todo ahora Que están de moda Las redes sociales Da la impresión Que hay un partido Que va ya En caballo No sé si de Hacienda O de qué Pero va Con presencia Ya definió Coordinadores Les llaman ahora Tanto a nivel nacional Como a nivel De los estados Para aspirar Obviamente Cargos de elección Popular Desde mi punto de vista Hay dos o tres Personajes Que están violentando La reglamentación Jurídica Del proceso electoral Porque están Promocionándose ya De manera muy directa Anticipada Anticipada Pero seguramente Eso será un tema Que habrá de discutirse En las instancias Correspondientes Pero independientemente De ello Carmelita ¿Cuál es tu visión Del proceso electoral Que estamos viviendo? Mi visión Es muy clara Primero porque Tengo muchos años De estar en el PRI He estado En muchas candidaturas De manera personal He sido dirigente He sido dirigente Creo que en todos Los organismos Del PRI Desde el Frente Juvenil El OMPRI Que es el organismo De mujeres Priistas La CNOP He estado como Secretaria general Del PRI En dos ocasiones Como presidenta interina También Y toda mi vida Como tú Le he dedicado A la política A la gestión Pública A la administración Pública Y tengo Mucha claridad De lo que hay que hacer Primero Hay que abrir Las puertas Hay que convocar A todos los grupos Hay que democratizar De manera interna Para que se beneficie A la militancia Para que no lleguen Solo los recomendados O los hijos De Que más temprano Que tarde Sin sentir La camiseta Ni el compromiso Con el partido Revolucionario Institucional Se venden Al mejor postor Y lo digo Porque así es Con todas sus letras Mucha gente Dice Lo mejor del PRI Se quedó en el PRI Y yo creo que sí Porque Traicionar En momentos De tanta crisis Interna Como la que vive El partido Crisis política Eso Es lo más fácil Que puede uno hacer Quedarse cuando El partido Te necesita Es de congruentes Es de valientes Es de gente Que sabemos Lo que necesita El país Lo que implica En este momento En que parece Que estuviéramos Regresando A la política De los 70 Cuando el partido Oficial Avasallaba A todos Y eso es algo Que ya superamos Entonces En el PRI Necesitamos convocar Y reconocer El mérito partidista Reconocer A la militancia Por eso Se nos fueron Muchos También tengo Que reconocerlo Como soy Como soy una mujer Que se ha forjado Desde abajo En el trabajo En el sacrificio Entonces Estoy dispuesta A atender Desde luego La recomendación De Alejandro Moreno Para decir Busca los cuadros Del partido Llámalos Ábrele las puertas Convócalos Para que sea La militancia La que sea La que nos recomienda En el próximo Proceso electoral Entonces Si estamos En una circunstancia Que no es la mejor Pero estamos En una gran oportunidad Porque en 6 En 5 años Ya demostraron Quienes son No sirven Para gobernar Las cifras Los dicen Están Una vez más Cerrando En el manejo De la crisis En Acapulco Es verdaderamente Dramático Lo que está pasando Y la falta De conducción De un gobierno Que debería De haberse instalado En Acapulco Un gabinete En pleno Para atender La emergencia Y no desde La comodidad De la cámara Pretender Que se hace algo Cuando no se está Haciendo lo suficiente Los priistas Sabemos gobernar Y creo Que la gente Tiene claridad De que en esta elección El voto Oculto Por el temor Y la persecución Se va a mostrar Con claridad En la boleta Votando Por Xochitl Galvez Y por el Frente Amplio Por México Así es que Yo estoy Determinada Raúl Estoy muy segura De lo que estoy Haciendo Porque me acompaña La experiencia Pero también La sensibilidad Para escuchar A todos A todos En mi partido Convoqué Una reunión Con los Expresidentes Que me hicieron El favor De acudir De darme El respaldo Y de poner Sobre la mesa Su disposición Y su talento Para contribuir Al triunfo Del Frente Amplio Por México Por México Pero Incluso Para cargos De elección En ese sentido Perdón Un poquito Por alusiones Personales Podría yo O no No podría Pero dije Que en algunos casos Ha sido Por una injusticia Que se cometió Por diversas razones Y por diversas circunstancias De los momentos Claro Lo digo porque En algún momento Yo tuve También Yo también fui Miembro del Partido Revolucionario Institucional Distinguido Fui su secretario Del Comité Económico Nacional De capacitación Política Fui su representante En la Comisión Federal Electoral Además de Otras Un hombre Obra Claro Y además Un militante Del que nos Sentimos muy orgullosos Raúl Tus circunstancias Fueran totalmente Distintas Eso me refería Que si hay circunstancias Claro Y si creo Y la reconozco De que en este momento Si se percibe En algunos casos Una circunstancia De oportunismo Claro En Hace 30 años Cuando tomé yo Era de valientes Decidir Claro Era diferente Ahí la dejo Ese es un punto El otro Tú comentas El tema De recuperar La militancia Es correcto Es correcto Yo creo que En el PRI Como en otros partidos No Eso no es Solamente Es privativo El tema Del PRI Lo mismo pasa En el PAN En el PRD En el mismo Morena Que se privilegia Muchas veces Otro tipo de compromisos Circunstancias Parentescos Afinidades Y eso Les ha dañado A las instituciones Sin duda A las instituciones Y a los mismos partidos Claro Porque Les ha hecho Se lastima Claro Tú comentas Recuperar la militancia Eso me parece Que es fundamental Que tienen que hacerlo Porque al final De cuentas En Oaxaca El PRI Tiene una militancia real Y hay identidad Es decir Hay grupos Que se Tienen un voto duro Que se sintieron Lejanos O abandonados O excluidos Marginados Y creo que Ese es un acto positivo Pero yo agregaría En los momentos actuales Como tú bien lo dices Ahorita Comentaste sobre Xochitl Gales El apoyar A la candidatura De Xochitl Ahora Las circunstancias Han cambiado Se ha integrado Un frente Por México En donde participa El PAN El PRD El PRI Están uniendo fuerzas La nube de fuerzas Es correcta Cuando fuimos diputados Es una ocasión Que tuvimos Un intercambio Interparlamentario Con Alemania Me acuerdo Que en el Bundesrat Que son los órganos Políticos Equivalentes A nuestra Cámara De diputados Y de senadores Había alianzas Que alguien se preguntaba Bueno ¿Cómo es posible La izquierda Con el verde O izquierda Con socialistas O con sociales Etcétera Pero se daba Por circunstancias Y por proyectos Políticos específicos Entonces El hecho De las alianzas Creo que No nos debe A nosotros Causar Ninguna Mala impresión Porque son Válidas En política Más En un régimen Como el nuestro Un régimen De partidos Políticos Porque esa es la forma Como nosotros Elegimos a nuestros Gobernantes Pero en ese contexto Está bien Recuperar la militancia Pero también En este contexto Calmerita ¿Qué va a pasar Con toda esta Posibilidad de apertura Que se está planteando Por parte del Frente Para incorporar Sectores sociales Que no han tenido Una militancia Política Específica? ¿Va a haber Oportunidades? ¿Les van a dar La posibilidad De acceder A candidaturas? ¿Les van a dar La posibilidad De que entren Al debate? O Como ya se comenta Perdón A mí no me consta Ni tampoco Lo puedo decir Con una certeza Pero ya se comenta Que las dirigencias De los tres partidos Ya tienen reservadas Las fluris Para el equipo Para los cuates Para la familia Para los amigos Y entonces Que otros Vayan a hacer La chamba Creo que eso Es un tema Que es Fundamental Si en verdad El Frente Quiere competir En la próxima elección ¿Cuál es tu opinión? Tienes toda la razón Creo que tenemos Que integrar También a la sociedad Civil Eso dependerá Del convenio Que se concrete En la integración De nuestras postulaciones A candidaturas Y eso está En un proceso Es decir No solamente Es un espacio Cerrado A la militancia Estamos convocando Y eso es algo Que ha convocado Nuestra precandidata Para que la sociedad Civil Se involucre También Con esta lucha Por la democracia Aquí todos valemos Y en su momento Como Como Frente Amplio Por México Estamos obligados A apoyar Las postulaciones Que hagan Los diferentes partidos Trátese De quien se trate Y del sector Que venga Si queremos Invitar A la sociedad Civil Tendremos que Integrar Empresarios Pues Comerciantes Perdón Empresarios Líderes sociales Líderes de la sociedad Civil Hay una gran apertura Se decidirá En su momento Con la firma Del convenio Y la Proyección Que se haga De los sectores Que vamos a invitar Pero si hay Una disposición De incorporar A la sociedad Civil Y en el partido Respecto de las Listas Plurinominales Pues no sé antes Pero ahorita No hay ninguna lista Aquí de lo que Se trata Es de respaldar A la militancia Para que sea El mérito Partidista El que los lleve A ocupar Estos cargos No solamente Las de mayoría Sino también Las plurinominales Gente con experiencia Gente con lealtad Probada No queremos Que nos pase Lo que nos ha pasado Y fíjate Que el trabajo Y Y este Y la militancia Y el trabajo Partidista En cargos En cargos Y en órganos Que nos obligan A trabajar Con el PRI Sea Con cargo O con O sin cargo Es decir Esta militancia Auténtica Que se da Desde abajo Eso es lo que Ahora nosotros Queremos priorizar Y queremos Ponderar Como parte De nuestros De nuestras Candidaturas Tenemos más De dos mil Candidaturas Entre Presidentes Regidores Síndicos Tenemos la obligación También Como un compromiso Partidista Estatutario De promover De promover A jóvenes De promover A mujeres Y queremos Que Esta Esta propuesta Que el PRI Lleve Para integrarla Al frente Amplio Por México Sea De verdaderos Líderes De verdaderos Representantes De la sociedad Yo estoy segura Que con esta apertura Que están dando Desde México Nuestro dirigente Nacional Con esta instrucción Que yo tengo Precisa De Llamar A toda la sociedad Civil De incorporar A todos los sectores Del Estado Vamos a hacer Una gran propuesta De candidatos Que te digo No está definida La estamos trabajando Estamos escuchando Las Pues Las inquietudes De diferentes Líderes De todo el Estado Que tenemos Cuadros magníficos E invitar También a los jóvenes Queremos hacer Una generación También de jóvenes Porque los que estamos Aquí empezamos Muy jóvenes Y ahora parece Que se ha cerrado Esta oportunidad Estamos Dispuestos A abrir A que los jóvenes No solamente Participen Subiendo Algo a las redes Sino que participen Como candidatos Como propietarios Como suplentes Impulsar Una nueva generación Que cambie La política Para bien Y que lo hagan En el Frente Amplio Por México Y en particular En mi partido Va a ser Un compromiso Pero también Un honor De involucrar A las nuevas generaciones Excelentes propósitos Ya veremos En la realidad No los pongo en duda Pero Así va a ser Por lo menos El hecho de que tú Lo plantees De esa manera Como dirigente Estatal De tu partido Sin duda Eso ya es relevante Ahora Hay un tema Que a mí Me llama la atención El quise Se va a firmar Un pacto Entiendo que es De los partidos Con organizaciones Sociales Para poder Caminar Lamentablemente Para bien O para mal Los tiempos Corren A veces Los tiempos Políticos Son geométricos Y los tiempos Y los tiempos Jurídicos Son aritméticos ¿No? Es decir Uno, dos, tres, cuatro Y los polacos Ya van Dos, cuatro, ocho Diez, seis, treinta y dos Sesenta y cuatro Ciento veintiocho Entonces En ese contexto Por lo menos Aquí en Oaxaca La impresión Que se da Vemos ya A un A un partido Y sobre todo Y incluyendo También a sus Aliados Están con ellos Ya muy Metidos En La promoción En la Permanencia En el diálogo Vemos que hay tequios Todos los días Que bueno que hubiera Durante seis años Toda la vida Hay que exigirlo Pero bueno Hay tequios Pero Del frente Yo siento Es mi opinión Si El tema De La candidatura De Xochitl Galvez De pronto Cobró una relevancia Por lo que tú quieras La Confrontación Política Con el presidente Se decía Que iba para El gobierno Del EFE Y al final Se decidió Por ir Por la presidencia Todo lo que Está alrededor Pero como que Se siente Que en Oaxaca Este frente Todavía no Se consolida Y no se le ve No Yo por lo menos Es mi impresión No le veo Acciones concretas Puede ser Que no lo veamos En la imagen Pública Porque Morena Ha avasallado Con el dispendio De los recursos Públicos Para Para promover A sus candidatos Vemos Secretarios De estado Secretarios Del gabinete Local Que desde Antes que Entraran Al gabinete Ya estaban Pagando Publicidad Y luego Seguramente Las pagaron Con los recursos Públicos De la secretaría Eso puede ser Que no se vea Porque Esto que está Sucediendo Es deplorable Porque es La violación Sistemática De la ley No solamente De la ley Electoral Las campañas Anticipadas Están penadas Por la ley Con el registro Con Claro Con la sanción De no registro Claro Y sin embargo No les importa Porque saben Que en gran parte También Han invadido Algunos órganos Electorales Y presionan A sus consejeros Para ceder Ante la aplicación De la ley Como debería De hacerse Y como se venía Haciendo Yo he sido Candidata En varias ocasiones Y si pintaba La persona A la que le encargabas Que pintara Tu barda A lo mejor Un muro de contención En la carretera Te caía una multa De 120 mil pesos Y al otro día Que te señalaban Este El delito Porque es un delito Pintar espacios Oficiales Un muro de contención Se hizo Con recursos Públicos Lo tenías Que mandar A despintar Ahora vemos Que no les importa Pero esto Que pasa En el proceso Electoral De estar Violentando Los tiempos Electorales De hacer Campañas Anticipadas Es el reflejo De lo que pasa En todos lados Es el reflejo De la violación Sistemática A la asignación De contratos Es el reflejo De la violación Sistemática A la disposición De recursos Es el reflejo De la violación Sistemática A la ley De adquisiciones Es decir Está pasando En todas En todas Las esferas De la Administración Pública Entonces No nos extraña No podemos Hacer lo mismo Xochitl No lo está Haciendo Ni el PRI Porque ¿Cómo podríamos Denunciar Que lo hace El gobierno El partido El partido Oficialista Si nosotros Estuviéramos Haciendo Lo mismo Pero en las Redes En este Voto Oculto De la gente Que se Preocupa Porque los Amenazan Con auditarlos Si tienen Un comercio Que los amenazan Con quitarles La dádiva Electoral Porque ya dijo El presidente Que era Una estrategia Electoral Que no se trataba De un programa Social Sino de una Estrategia Electoral Pues por supuesto Que ante la crisis Económica Que vivimos La gente Se retrae Pero estoy segura Que lo va a señalar En la boleta Raúl Estoy segura Que la gente Los más de 120 mil Desaparecidos Sus familias Lo va a votar En la boleta Que los trabajadores De la corte De los tribunales De los juzgados Federales Lo va a votar En la boleta Que los que de veras Creyeron Que iban a bajar La gasolina Que iban a bajar La luz Y que sucedió Todo lo contrario Lo va a votar En la boleta Las madres solteras Que tienen niños Pequeños Que les quitaron Las guarderías Y tuvieron que dejar A sus hijos Encerrados O con el vecino Y que En virtud A ellos Se incrementaron Al doble Los accidentes De los niños Lo va a votar En la boleta Las madres Que no tienen Las vacunas Para sus hijos Las mujeres Que están muriendo De cáncer Porque nadie Les previó El cáncer Oportunamente Ni tienen El medicamento Ni las quimioterapias Que necesitan Lo van a votar En la boleta Estoy segura Estoy convencida De que eso va a pasar Y además Me alegra mucho Yo decía Que votar Por morena Es votar En contra De la viabilidad Del país Pero no lo digo yo Ahí están Los ejemplos En Venezuela Están los ejemplos En Cuba Están los ejemplos En Argentina Que se han llevado A la debacle A la economía De un país Que tanto Venezuela Como Argentina Eran de los De los países Más prósperos De Latinoamérica No queremos eso Para México Y estoy segura Que tener A Xochitl Galvez Que es una mujer Solidaria Que es una profesionista Que es una buena persona Porque tú recordarás Que antes de tener Cualquier cargo Ella ya mandaba A la Mixteca Y a la Sierra Juárez La papilla Para mejorar La alimentación Nutricional De los niños Eso lo hace Una mujer Que tiene corazón Que tiene empatía Con las mujeres Y con la sociedad Más pobre Entonces estoy segura Que tenemos La mejor candidata Y algo que se los digo Siempre como broma ¿Quieren saber La referente Más inmediata De por qué El PRI Si sabe gobernar El PRI Hizo 11 líneas Del metro Y ninguna Se cayó La más nueva La única Que hizo morena La dorada La doce Ha sido Un referente De fracaso Y sobre todo De muerte De muerte Para los mexicanos Ahí Se refleja Porque el PRI Con todo lo que Con todos los errores Que hemos cometido Sabemos gobernar Fortalecimos Las instituciones Y garantizamos La democracia En la legislatura En la legislatura Que tú y yo Hicimos Que tú y yo En donde tú y yo Estuvimos Impulsamos La ciudadanía De los órganos Electorales Recordarás En el 94 Se hizo La gran reforma Electoral Y pudimos Y pudimos No haberlo Hecho Porque si sucediera Lo que ahora Está sucediendo En el congreso Pues simplemente Nos hubiéramos Impuesto Y sin embargo En un compromiso Con la transición Y la democracia Y este espíritu Institucional Nacionalista De los PRI Consensamos Consensamos Una reforma En donde Claro que sí Ustedes la plantearon La defendieron Y nosotros Nos sumamos Porque sabíamos Que era lo que necesitaba Y lo que hacía falta En México Garantizar La democracia Y los órganos Electorales Eso falta ahora No puede ser Que estemos Regresando A la imposición A utranza A la falta De diálogo A esto que nos Está sucediendo Hasta con el apoyo De la ciudadanía A los A los guerrerenses No puede ser Por eso creo que Tenemos mucho Por hacer en el PRI Tenemos que llamar Al consenso Tenemos que incluir A los que se han sentido Desplazados Pero tenemos Que sentir Lo que la gente Está sintiendo Solidarizarnos Con ellos Porque no se trata De ganar Por ganar Me gustaría Más adelante decir Para qué queremos ganar Creo que eso es importante Precisamente El proyecto Pero Vamos a dejarle Al ángel De la guardia De Soche Que intervenga ¿No? Porque Si no Parece que Si no Me retiro Si Ya se quiere ir No 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 te vayas Porque Me haces falta Gracias A ver Primero Tus planteamientos Que haces Son de un dirigente Partidista Responsable Lo respeto Es factible Que Haya Diferentes Visiones Sobre Las formas Y las decisiones De gobierno También Creo que vale La pena Desde mi punto de vista Plantearlo Es decir En lo personal Yo tengo Una Una visión De todo lo que está sucediendo Pero Coincido en algo Que tiene Que ver En este momento En el país Con muchos otros Estadíos Que están sucediendo La confrontación No nos lleva A ningún lugar Claro Creo Que el debate Debe ser de altura Debe ser un debate Analítico Si Hay que cuestionar Como se cuestionaba En su momento Al PRI Al PAN Que cometió tantos errores En dos sexenios Es decir Como se les cuestionaba Creo que el debate Cuestionando Objetivos Políticas Públicas Decisiones Incluso Hasta actitudes De nuestro régimen Presidencial Porque En un régimen Presidencial Como el nuestro El presidente Es que Más que un rey Perdón Que lo diga así Pero Pero ese es un tema Había contrapesos De hecho Porque constitucionalmente No debe serlo Claro Lo que estamos hablando Es dos hechos Lo que Carmelita plantea Son planteamientos Políticos De cuestionamiento Al régimen actual Claro Lo que yo estoy planteando Es que El debate es positivo El debate es bueno Hay que llevarlos Al ámbito De la discusión Y qué bueno Que se discutan Y qué bueno Que se analicen Qué bueno Que los ciudadanos Tengamos la oportunidad De tomar Nuestras propias Decisiones Claro La dejo Ángel Totalmente de acuerdo Carmelita Es innegable Que fue un gran acierto De los dirigentes De los tres partidos Que conforman El Frente Amplio Por México Entender Que sin los ciudadanos Los partidos No tienen razón De ser Y también La sensibilidad De la ciudadanía De entender Que sin los partidos Pues es casi imposible Como algún Artículo Claro Las aspiraciones Por la vía independiente Claro Eso permitió El consenso El acuerdo Para arribar En las condiciones El siguiente paso Obligado Para llevar a Xochitl A la presidencia De la república Es motivar A la Indudable mayoría En el padrón Y en la lista Nominal Las mujeres Como dirigentes Del PRI En Oaxaca ¿Qué argumentos Manejar Para mover Antes que la razón El corazón De las mujeres Porque el voto Es eminentemente Emocional ¿No? Lo ideal es que Fuera razonado Informado Consciente Responsable Pero Ahora sí Como se dice Coloquialmente De mujer Hacia las mujeres Oaxaqueñas De mujer a mujer Exactamente Fíjate que yo quisiera Retomar Y te agradezco Esta pregunta Lo que estaba diciendo Raúl Evitar la confrontación La polarización La polarización Es peligrosísima Es peligrosísima A las madres De familia Nos preocupa Porque la polarización Genera violencia Estamos en un México Sumido En la violencia Y en la inseguridad Y lo que pasa En la sociedad Es el reflejo En gran parte Sí de la descomposición Social Pero del liderazgo De sus autoridades Cuando nosotros Vemos A un presidente Que en lugar De ser tolerante Con sus críticos Los ataca Con todo Nos preocupa ¿Por qué? Porque él tiene Un gran liderazgo Indudablemente Y él debería De llamar A la conciliación La política Es para eso Para Para transitar A través del diálogo Y superar Las diferencias Que podamos tener Como grupos políticos Para garantizar A la sociedad Una vida civilizada Para garantizar En la sociedad Un desarrollo armónico De nuestra convivencia Cotidiana En todos los aspectos Entonces Cuando vemos Que constantemente Se llama Se descalifica Se confronta Se trata de acallar A las voces disidentes Quisieran que Desapareciera La libertad de expresión Porque el que no está a favor Está en contra Sí nos preocupa Porque todas Las grandes Los grandes conflictos En la familia Empiezan por la confrontación La descalificación Y el insulto verbal Y eso es lo que estamos Oyendo todos los días Y cuando tenemos Un problema de inseguridad Como el que estamos Viviendo en México Creo que ese es El mejor argumento Para llamar a votar Por el Frente Amplio Por México En su momento Nosotros estamos Y que no siga a matarse Unos a otros Las desapariciones Que están en Zacatecas A la orden del día Y en todo el país A las madres A las madres nos angustia mucho Yo soy madre de familia Y no me imagino El dolor De los padres De saber que su hijo O su hija Desaparecieron Y ni siquiera Van a saber En dónde están Y que no haya Esa empatía Del gobierno De la república Para destinar Los mayores recursos Para frenar La violencia Para buscar Y apoyar A las víctimas Habla de lo que Nos espera Si seguimos Por este rumbo Esa falta De empatía Y de todo Lo que vivimos Quienes tuvimos Amigos Familiares Que se murieron Del COVID Y veías La indiferencia Con la que El que manejaba Todo esto Decía Que no había problema Que no estaba pasando Nada Cuando veías Que las mujeres Y los Y los ancianos Se morían En la fila Para Poder Tener un poco De oxígeno No puede ser Bueno para el país Yo los convoco A que nos apoyen A que se sumen A este Frente amplio Por México Porque queremos Ganar Para que eso Se revierta Para que haya Seguridad en el país Para que las madres No vivamos Angustiadas Porque nuestros hijos Salieron a una fiesta Y no sabemos Si van a regresar Simplemente Que vayan Al oxo Ya es preocupante O que tengan Que venir En camión De su escuela A las 11 O a las 10 O a las 9 De la noche O a cualquier hora Creo que necesitamos Cerrar filas Yo convoco Especialmente A las mujeres Para que Podamos unirnos En esta lucha Por la seguridad En México Que podamos unirnos Por la viabilidad De nuestros hijos A los pequeños Comerciantes A los que Les cobran Piso Todos los días A los que Les dicen Que todo está Bien Y sin embargo Nosotros sabemos Que nada está Bien Y que hay mucho Por hacer Nos hemos unido El PAN El PRI Y el PRD Porque se necesita De todos Para salvar A México Pero sobre todo Como decía Mi amigo Alfredo Martínez De Aguilar Necesitamos Que salgan A votar Su voto Es secreto Pueden declarar En la encuesta Que están a favor De uno U otro partido Porque entiendo Que tienen Preocupación Porque los amenazan Con quitarles El apoyo Pero en la boleta En el voto Que es secreto Y que todavía Podemos garantizar En una elección Necesitamos Ejercer Nuestra determinación Para salvar Al país Por las mujeres Y por nuestros hijos Una pregunta Con jiribilla Hermelita ¿Hasta dónde Estás dispuesta A no ceder A las presiones A los chantajes De los grupos Que lamentablemente Al igual que en el resto Del país Ha mantenido El poder En Guarac Hablabas De aperturar Con el apoyo De la ciudadanía Las candidaturas ¿No? No, hombre Y entonces Bueno, pues Ahí están Los Murada Ahí están Ulises Diódoro El mismo Elario Que ahora se ha pasado A Morena Digo Los grupos políticos Que todo el mundo Conocemos ¿Hasta dónde Estás dispuesta Incluso A poner en riesgo En un momento dado Porque hay intereses En juego No sólo Económicos Sino políticos En busca De impunidad Para no ceder Y no Entregar Posiciones Como cuotas A los cuates Pues yo aquí No tengo cuates Tengo un gran compromiso De entregar Buenas cuentas En el comité Directivo Estatal Y esa es mi brújula Y esa es mi Determinación Tampoco tengo Enemigos He tratado Siempre De ser una mujer Congruente Respetuosa E institucional Porque he trabajado Con muchos gobiernos Y siempre tratando De dar mi mejor esfuerzo Y mis mejores resultados No trabajé En este gobierno Anterior Más que tres meses Que estuve Como secretaria General Interina Saqué varios problemas Que se Que se estaban viviendo En ese momento Como una huelga Generalizada Del transporte público Una posible Huelga En la universidad Y bueno Aunque no tienes Una gran injerencia Claro que tienes La posibilidad De consensar Y de encontrar Vías de solución Atendí también Desgraciadamente Una matanza Que se dio Conflictos agrarios Y pude Pude No yo Salir bien Librada Sino ayudar A que las cosas Se resolvieran De la mejor manera Yo no tengo Fobias Ni filias A ultranzas Tengo muchos amigos En todos los grupos Políticos Que los he ganado A base de trabajo Y de lealtad Pero la lealtad Es con tu responsabilidad Con tu deber cívico Y también con la ley Soy una mujer De instituciones Y creo que eso Me da autoridad moral Para tomar las decisiones Que se tengan Que tomar Pero además Las decisiones En el partido No son unipersonales Ni porque yo Sea la presidenta Voy a imponer Candidaturas Estamos hartos De eso Yo creo que Si puedo Tener algún mérito Es lograr El consenso Y la opinión De todos Sin menoscabar Ni rechazar La opinión De uno u otro Porque pertenezca A un grupo político Contrario al otro Yo no voy a caer En ese juego Y yo estoy segura Que con el respaldo Del presidente Alejandro Moreno Nos va a dar La oportunidad De plantear La realidad Y sacar A los mejores candidatos Sin distinción De grupos políticos Y sin que eso Afecte a uno O a otro Su mérito Para aspirar A un cargo De elección popular Que es lo que nos ocupa Excelente Adelante Me gustaría Comentar lo siguiente Me coincido contigo En el planteamiento Y qué bueno Que tengas esa visión En política Quien asume Que tiene enemigos Está mal Tenemos adversarios Es decir Es adversarios En el sentido Político Ideológico De visiones De proyectos Pero es correcto Me gusta tu definición En ese sentido Evidentemente Además Te felicito Porque Veo Que tienes Una actitud De dirigente Y Lo primero Inclusiva Lo que tiene que tener Un líder Claro Es Además No solo Para serlo Sino serlo Claro Y en ese sentido Creo que Vas a Caminar Bien Carmelita En Oaxaca Evidentemente Obvio Yo entiendo Tus planteamientos Y tu discurso Y tu Y tu análisis Yo creo Que En nuestro país El régimen Político Ha tenido Variantes Matices Formas De expresarse Comentabas Hace un momento Sobre Los tiempos Actuales Pero también Hubo otros tiempos En que a lo mejor No era necesario Hacer Una mañanera Porque ejecutabas Otro tipo de órdenes Es decir El Estado Tenía el control De medios De comunicación De organizaciones De todo Prácticamente De todo Esa es una realidad Es decir Para quienes Venimos De una generación De los sesentas Que nos tocó vivir En el movimiento Del sesenta y ocho Bueno Es decir Si comparamos Los tiempos Del sesenta Del sesenta y ocho Con los tiempos Actuales Pues creo Que hay diferencias Es decir Ahora Aquí algo Que creo Que si es Algo importante Que también Está en tu discurso Es el tema Del estilo De gobernar Porque cada presidente Cada gobernador Lo estamos viendo En Oaxaca Tiene su propio Estilo De gobernar Y de decir Y de hacer Y de plantear Las cosas Yo coincido Contigo En que la confrontación No es La mejor vía Máxime Cuando tienes En tus manos El ejercicio Del poder Pero es un estilo Claro ¿No? Si cada presidente Bueno Había Sordaz ¿No? Es decir Echeverría Peña ¿Quién le pides poner? Fox Con sus orejas Desde que era diputado Este Salinas Salinas ¿No? Es decir Cada presidente Precisamente Por la investidura Y por esto Que estamos comentando De que el poder Es el poder Lamentablemente Para bien o para mal Ha tenido su propio estilo Yo Más que cuestionar El estilo De la forma Como el presidente Enfrenta Diariamente A los temas Que están en el debate Creo que es un debate De fondo Mayor Es decir Hay que ir a la sociedad Hay que discutirlo En la sociedad Y evidentemente En junio De De Dos mil Dos Y cuatro Se definirán A esta hora Ya A esta hora Ya A esta hora Ya sabremos Que Xochitl es nuestra Presidenta Hago una acotación Hago una acotación A ver Me voy feliz Esta tarde ¿No? Del programa Por Escuchar Los valiosísimos Puntos de vista De Carmelita Y especialmente El tuyo Donde Me tomaré La molestia De enviar una copia Del programa Al señor presidente Para recordarle Efectivamente Que se está Totalmente Equivocado Cuando se ve En los adversarios A enemigos Como lo afirma Esta gente Me has hecho la tarde Manu Me das la razón En mi postura Bueno Bueno Raúl Es un demócrata Y no podría haber Opinado lo contrario Yo tuve la oportunidad De convivir mucho Con el presidente De conocerlo De conocerlo Nos conocimos Desde 1995 En otras circunstancias Todavía ninguno De los dos Militábamos Ni siquiera Vía PRD Así es En otras circunstancias Y yo en lo personal Lo respeto No Si no se trata De no respetar Y si Yo creo que Una de las Grandes Virtudes Que podemos tener Como seres humanos Ni siquiera Como políticos Sino como seres humanos Es siempre Decir lo que pensamos Y lo que sentimos Y yo creo que Nadie entiende La verdad absoluta Gracias a Dios Nadie Y en ese contexto Lo que tu comentas Es cierto Yo creo que En política Se tienen adversarios Así es No han eminido Yo así lo veo Lo suscribí Totalmente Lo sostengo Que después De todas las cosas Que en lo personal Yo he vivido Y ustedes Las conocen No tengo rencores No tengo Terminarías Con cáncer Si tuvieras rencores Incluso Cuando me piden Opiniones Sobre determinadas Personalidades Me abstengo Precisamente Porque no tengo Rencores Cada quien Al final de cuentas En la vida Tiene que asumir Sus propias Virtudes Y sus propios Defectos Con responsabilidad Y punto ¿No? Claro El karma Cada quien Cada quien Es el que se impone Y ahí estamos Es un momento Político Ahora Si quiero decirlo Este es un momento Político Importante En el país Definitivo Y en Oaxaca 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 es un referente Mundial En muchos sentidos Lo comentábamos Cuando estábamos Antes de Sobre los temas De la cultura De los creadores Gráficos De los poetas De la obra De los compositores Incluso ¿No? A ver ¿Quién ha dado Al mundo Un Álvaro Carrillo Perdónenme Claro O un escritor Que no es en estroza Analista Un político Como Juárez Como Porfirio Díaz Más consejo Vasconcelos Vamos Sería larguísimo Y de creadores gráficos A ver Por favor Veíamos obras ¿No? Amiga Artistas maravillosos Amayo Morales Nieto Toledo Toledo Los que ya no están Los que ya partieron Los que están actualmente Sergio Hernández Luis Arati Ahora Perdón Se nos pueden omitir Muchos nombres Pero todos los oaxaqueños Que crean Son maravillosos Maravillosos Este es nuestro Oaxaca Yo creo Carmelita Que lo más importante Y eso Te lo deseo De verdad De corazón Es que pongas Por delante Tu amor A nuestra tierra En todo lo que hagas Como dirigente Y como líder De tu partido Y como amigos Y como ciudadanos Oaxaqueños Te lo exigimos Respetuosamente Gracias Gracias Estamos hartos De lo mismo Y de los mismos Yo no No sé Alfredo Yo lo dejo ahí Es decir Creo Que quienes nacimos En Oaxaca Yo nací en el barrio De La Merced ¿Sí? Me encantaba Desde los cinco años Ir a la bendición De los animales Este Allá En la Merced Ahora entiendo ¿Qué bendices Frecuentemente? Sí Porque ahí bendecían El día de San Ramón Sí Claro Ahí Mi abuela me daba un gato Y yo lo llevaba Para que lo den Es decir Somos oaxaqueños Nixtos Betos Eso es Creo que algo Que no hay que descuidar Claro Y que hay que hacer valer Ahí sí Ahí sí Y velar por Oaxaca Claro Eso nos une Eso nos identifica Eso nos motiva Y no todos lo entienden No todos lo entienden Porque En la historia Una cosa es Querer a nuestra ciudad Querer a nuestro estado Y otra cosa Es andar haciendo demagogia Claro Utilizando recursos públicos Claro Para pretender proyectar A personajes Que no tienen Ninguna identidad Y que lo único Que quieren Ir A gobiernos Hacer negocios Exacto Así es Y en nuestro programa Les doy nombres Muy bien Perdón Que nos una el amor a Oaxaca Eso es fundamental Claro Pues nos convoco a unirnos En el amor a Oaxaca Quiero concluir con algo Y quiero dirigirme específicamente a los priistas Por lo que tú decías Podemos tener adversarios Pero nuestros adversarios Están enfrente Yo no tengo un grupo político Al que deba obediencia O sumisión Tengo un objetivo Que es ganar Con buenos candidatos Con las mejores personas Para poder responder al reto Que Oaxaca implica Bien Ahí la dejamos Como decimos Como un veterano Doctor Rénez No pues Es que El dueño del programa Sí Discutiblemente Hoy me di El lujo Verla Simplemente de escuchar A tres extraordinarios Y grandes amigos Pero yo cierro con esto Me vuelvo a sentir Extremadamente orgulloso Y honrado De tener a mi lado A la que sigo considerando Mi jefa Porque De ella aprendí mucho En el espacio político Tuve la oportunidad De acompañarla De casi ser como su asistente personal Durante un buen tiempo Y aprendí mucho de ella Y así como lo acaban ustedes De escuchar De lo que dijo De lo que Ha hecho Y de lo que pretende hacer Lo va a hacer Lo va a cumplir Porque soy testigo de ello Y simplemente les quiero decir Vaya Hasta que por fin El Partido Revolucionario Institucional Va A volver a hacer eso El Partido Revolucionario Institucional Porque No es por la época En que todo el mundo Estaba poniendo A la mujer arriba Y que hasta ahora Están acordando Que la mujer Y que la mujer para allá Y que la mujer para acá Y que esto Si no existiera la mujer No existíamos nosotros No existiera la humanidad Pues no Y gente como Carmelita Pocas Y cerrando con esto Como decían hace rato Mis hermanos Incluyendo también A mi jefa Hay muchos que no han entendido Y se lo digo Porque lo vivo Lo vivo Que la política No hay enemigos Solamente adversarios No Para más de tres Y dentro de ellos Dos cercanos Que conozco Sigue siendo enemigos Siguen existiendo enemigos Y para Nombres Nombres Bueno Simplemente Ahí siguen Todos los días Tratando De joder al otro Pero ahí nos vemos Carmelita Muchísimas gracias Cornelio Muchas gracias Por la oportunidad Raúl Muchas gracias Alfredo Les agradezco Mucho la oportunidad Los felicito Por este espacio Que crean Ameno Divertido Pero sobre todo Muy interesante Muchas gracias 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 a ti Y aquí estamos Las tres plataformas Informativas Como siempre En Oaxaca En la vida Porque mira Le agradezco nuevamente A mi querido amigo Y hermano De Regeneración Pluralidad Con tu común X Raúl Hermano ¿Qué les puedo decir? Qué gusto estar acá Y de la misma manera A mi querido hermano Amigo y maestro De periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto Com Benditas mujeres Sochina Xochil Y su servidor Y amigo Cornelio Berlín Cruz De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias México Radio Superación Y Radio Aloapa Para todos ustedes Y recuerden Ustedes nada más En YouTube Escribe Oaxaca en la mira Y mira Ahí están los programas Y por supuesto En vivo Ya llevamos Más de 60 Sí Más de 60 programas Y ahí están Muy vistos Las tres plataformas Y ahí seguiremos Como su servidor lo dice Desde hace 43 años Ahí seguiremos Pesele a quien le pese Le duela A quien le duela Le arda A quien le arda Y los demás No se los digo Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó